Delfina Gómez, ahí está, pero como que no despunta Alejandro, ¿no? Es decir, se mantiene, no despunta y todavía no hay candidato de la oposición, ¿no? Yo creo que en parte no despunta porque no han comenzado las campañas de manera directa, ese es un factor. Ha variado su opinión, si vemos de junio a la fecha, pues Delfina Gómez tenía en algún momento 31% en el mes de septiembre y en esta tiene 39, es decir, es un avance de 8 puntos, de 12 puntos frente a Alejandra del Moral, si ella fuera la eventual abanderada de una alianza PAN PRI-PRD y 9 puntos arriba de Enrique Vargas en el caso de que él encabezara la alianza. Así que, pues no es aquí una diferencia menor. ¿Qué tal amigos? Gracias por sintonizar una emisión más de su canal Legión Vanguardia, hoy lunes 21 de noviembre del año 2022. Yo soy su amigo Francis, iniciamos con la noticia de hoy para de la micha. Lunes, empezando el lunes de semana, muy malas noticias para esta opositora, golpeadora y prácticamente usurpadora para llevar la información, mala información a todos los ciudadanos que en un momento dado estamos interesados que sea una información clara, precisa e imparcial. Sin embargo, hemos notado que siempre este personaje, esta pseudo periodista, que habla de todo, quiere de política, de finanzas, de cultura, de espectáculos, esto no lo gana. Prácticamente aquí vemos y notamos que esta oportunista, no le están dando chayote o ya les pensaban soltar mucho chayote para sacar mucho veneno en contra de la cuarta transformación. Aquí estuvo como invitado Alejandro Moreno, un analista de encuestas en cuanto a las elecciones y santo porrazo que se da a de la micha porque aquí salió las encuestas que esperaba escuchar otras noticias. Aquí estamos veneno, aquí están. Y hablamos de prácticamente de que las encuestas, a pesar de la marcha opositora del 13 de noviembre pasado, pues señalan que prácticamente el PAN y el PRI al unirse tienen cierta prácticamente esperanza para llegar a la meta que su objetivo es el Estado de México y Coahuila. Entonces, ante tanta desesperación, pues aquí Alejandro Moreno hace unos comentarios muy importantes donde va por México, intensificó prácticamente lo que es el rumbo que llevará a cabo en el caso de que Alejandro del Morral, recordemos que Alejandro del Morral y Enrique Vargas también que es del PAN, pues tiene un antecedente allá muy medio maquiavélico en el caso de Alejandro del Morral, bueno, Alejandro del Morral, dice que debe explicar la relación que tuvo con Javier Duarte, porque estuvo allá un antecedente, pues donde una panista en ese entonces le pedía que fuera clara ante acusaciones con el famoso Javier Duarte que todos conocemos. Y también si hablamos del candidato por parte del PAN, Enrique Vargas del Villar, está calificado y etiquetado como una persona violenta y prepotente y prácticamente estamos aquí viendo los candidatos de la alianza y de la oposición que están completamente desesperados. Pero vámonos de lleno al video, quiero que vean los pormenores de esta entrevista que hicieron sacar de quicio a Adela Micha, porque hasta la sonrisa se le acabó. Veamos. Digo porque si bien en voto por partidos, sumando los bloques, PAN, PRI, PRD van ligeramente arriba en un empate estadístico, pero arriba con candidaturas, pues tú ya lo señalabas, Delfina Gómez sigue teniendo una ventaja importante. De 12 puntos frente a Alejandra del Morral, si ella fuera la eventual abanderada de una alianza PAN, PRI, PRD, y 9 puntos arriba de Enrique Vargas en el caso de que él encabezara la alianza. Así que, pues no es aquí una diferencia menor por partidos tras 3 puntos arriba, con candidaturas hipotéticas, porque todavía no están consolidadas, pues hay una diferencia de entre 12 y 9 puntos, dependiendo de quién sea él o la abanderada aliancista. Ahora, Ale, ¿cómo lees esto? La reforma electoral, la coyuntura de la reforma electoral, ¿tuvo un impacto? No sé cuándo se levantó la encuesta. Mira, la encuesta es previa a lo que digamos fue la marcha del 13 de noviembre, yo creo que ahí sí podemos descartar que haya habido algún efecto, pero probablemente la discusión sí venga de antes, y como sabes, aquí es muy difícil determinar qué es lo que pudo haber generado esto, pero yo creo que por los distintos indicadores que estamos viendo en distintos estudios, no es sintomático nada más del Estado de México, estamos viendo que después de que cayó el bloque de la PAN, PRI, PRD, principalmente por un deterioro en la imagen del PRI en meses recientes, parece estar rebotando de manera generalizada, es decir, más que subir de donde estaba, probablemente esté regresando a niveles previos pues a la campaña o al periodo de, vamos a llamarle de desprestigio, el PRIismo, que sí fue importante, sí impactó en el Estado de ánimo de la ciudadanía, y pues esto si lo conjuntas, como bien dices, con el desafío que buena parte de la sociedad, del electorado ve en la propuesta de reforma electoral, con las ansiedades que podemos decir ha generado entre ciertos grupos, pues creo que sí hay un efecto movilizador de las intenciones de voto de las preferencias. Falta tiempo, todavía no ha iniciado la carrera, somos muy impacientes los encuestadores, queremos empezar a medir con un año de antelación, pero bueno, una vez que empiece, una vez que se defina, creo que tendremos algo más sólido sobre lo cual medir. Por lo pronto, creo que seguiremos viendo esto muy fluido. Delfina Gómez, ahí está, pero como que no despunta, Alejandro, ¿no? Es decir, se mantiene, no despunta, y todavía no hay candidato de la oposición, ¿no? Yo creo que en parte no despunta porque no han comenzado las campañas de manera directa, ese es un factor. Ha variado su opinión, si vemos de junio a la fecha, pues Delfina Gómez tenía en algún momento 31% en el mes de septiembre, y en esta tiene 39%, es decir, es un avance de 8 puntos, pero ya había estado en 37%, entonces prácticamente lo que vemos es una fluctuación en un periodo sin actividad política, pública, legal, amplia, por supuesto. Debajo de la superficie me parece que sí debe de estar habiendo un trabajo partidario de amarres, de apriete de tuercas, etcétera, pero es esperable que ante el electorado en general, pues todavía no haya esos movimientos que a veces vemos en las campañas ya en su conjunto. Lo mismo ha pasado en cierta manera con los posibles o las posibles candidatas de la alianza. En este caso lo que sí vemos, y muy, muy sintomático, es que Enrique Vargas, sin campaña abierta, pública, pues se ha venido posicionando de una manera muy interesante. ¿Qué está haciendo su trabajo ese que dices, no? Este de amarre... Digamos que el trabajo debajo de la superficie, yo creo que allí no tengo elementos para decir cuál es, no lo estamos observando los que estamos de fuera de todo esto, pero algo debe explicar precisamente que venga mejorando en su imagen, en sus preferencias. Ha crecido, sin duda, ¿no? Bueno, este, ahora... A mí me parece que en cierta manera sí cumple un poquito esas características y lo que suceda y cómo suceda en el Estado de México el próximo año y a lo largo de las campañas, pues va a ser muy ilustrativo de lo que podríamos estar viendo en 2024 con sus respectivas dinámicas, con su respectivo, obviamente, nivel, pero pues sí, sí creo que refleja muy bien lo que podría pasar. Y es una aduana, ¿no? Muy importante, es un filtro que hay que pasar, ¿no? Y un termómetro para el 2024. Es decir, hay un gran electorado en número en el Estado de México, Ale. Así es, así es. Como tú lo mencionabas y ya lo hemos platicado aquí en tu espacio, no es un término ya muy democrático, sigue siendo monárquico, pero es la joya de la corona. Sí, es la joya de la corona. Oye, este, Alejandro, ¿ves que se pueda hacer una alianza en la oposición? Porque, a ver, si Alejandro Vargas por el PAN, o, perdón, dije Alejandro, es Jorge Vargas por el PAN, o Alejandra del Moral, Enrique Vargas del PAN, o Alejandra del Moral por el PIB, van solos, no les va a alcanzar. Mira, tenemos ese escenario medido, lo platico en la encuesta. Si no hubiera alianza opositora, Delfina Gómez lleva una delantera importante con 40% de la intención de voto. Ojo, es menos todavía de que si hubiera alianza, la cual tiene alrededor de 45, 46, entonces también baja por las dinámicas de los partidos. Enrique Vargas estaría ligeramente arriba en segundo lugar, 24% versus Alejandro del Moral con el PRI, 22, el primero con el PAN, 24, 22, y más atrás Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano con 12. ¿Qué te quiere decir esto? A ver, sin alianza, Delfina Gómez lleva por lo menos 16 puntos de ventaja, parece más un día de campo, pero lleva menos apoyo de lo que tendría si hubiera una alianza opositora a su candidatura. ¿Qué quiere decir esto, Adela? Pues que si hay gente del PAN y probablemente del PRI, que serían más probables de votar por Morena, con una alianza, que por sus partidos. Sin alianza votarían por los partidos, pero no ganarían. Entonces aquí hay unas paradojas electorales bien interesantes que creo que deben de incidir, o por lo menos informar a quienes tomen estas decisiones. Va a ser fascinante, muy interesante esta contienda. Muy interesante. Y alguien tendrá que ceder, ¿no? El PRI o el PAN. Mira, ahí sí yo lo voy a dejar a tu análisis, porque cuando uno hace encuestas, se especializa en lo que ve, percibe, siente la ciudadanía, pero ciertamente a nivel de élites políticas, a nivel de decisores, pues no está fácil. Ahí está el análisis de Alejandro Moreno, el financiero, está muy claro, señala los pormenores de las ventajas de la popularidad de la maestra de Fina Gómez, sobre Enrique Vargas y Alejandra del Moral. Prácticamente aquí lo que se está señalando es, al corte de, a mediados de este mes, se vilumbra su Adela desesperada, sintiendo que se le va de las manos esta joya, que para ellos representa mucho más que la gubernatura, mucho más que apoyar a los ciudadanos, les preocupa más la arrogancia, el poder que en un momento dado sienten ellos que ya no tendrán en el Estado de México. Sin embargo, siento yo que aquí, como dice Alejandro Moreno, hay que esperar los resultados, cuando arranque la campaña, pero el porcentaje, o los puntos, como llaman este analista, señalan, indican, que la maestra de Fina Gómez lleva una ventaja, pues no cómoda, pero sí importante para estos opositores. Estaremos muy pendientes, darle seguimiento, ya se avecina a las elecciones, próximo, este, año 2023, y estaremos aquí, en su canal, Legión Vanguardia, dándole información fresca, oportuna, y no chayotera. Aquí hablamos con la verdad, y este medio, como de la micha, solo desinforma, porque pierde, lo que siempre ha tenido, privilegios, y beneficios, del sistema corrupto, de la mafia del poder. Ahí lo tienen amigos y amigas, yo aquí finalizo, los invito a que me apoyen, con su poderoso like, y compartan esta información, y sobre todo, ayúdenos, suscribiéndose a su canal, Legión Vanguardia, su amigo Francis se despide, nos vemos en una próxima emisión. Adiós. 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 Gracias por ver el video.